Leo González Tu dulce al ritmo, fiesta de moda Bátelo, bátelo, muévelo, muévelo Pégalo, pégalo, sacude, sacude Bátelo, 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 muévelo, muévelo Pégalo, pégalo, sacude, sacude Bátelo, bátelo, muévelo, muévelo, pégalo, pégalo Suéltate toda como batidora, tu eres mi dora, la floradora Tu eres la chica que todos los hombres soñan con hallarse en una pollada Mira que bonita te queda la ropa todita apretada con esa botita Ay mi vaquerita, si tu te la rifo ama yo te levanto Si tu eres una virgen pues yo soy un santo Si le pones duro no importa me aguanto y goza tribal, goza tribal Estilo Impacto Todos los hombres en esta pollada Agarren gallina porque hay demasiada Y la señorita son de las casadas Que agarren su gallo para la bailada Bátelo, bátelo, muévelo Pégalo, pégalo, pégalo Sacude, sacude Bátelo, bátelo, mira morena como se menean estas caderas Bátelo, bátelo, mira güerita como se te quitan esas cositas Sacude estas faldas perdiendo la calma bailando mis ambas Las panameñas tienen el flow Las andoreñas tienen el flow Guate, mañeja y salva, andoreñas prenden el show Soltera, calzada, se va animar Las divancadas se ganan bien Yo soy un demente que en todas las fiestas mi ritmo se prende Bailemos tribal, sin más de moda Todos al ritmo que está de moda Bailemos tribal, sin más de moda Todos al ritmo que está de moda Bátelo, bátelo, bátelo Bátelo, 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 bátelo